El Santo Evangelio según San Juan, Capítulo 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son incendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de balón, sino de Dios. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, que el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, No soy. ¿Eres tú el profeta? Le respondió, No. Le dijeron, Pues quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, Yo soy la voz de uno que exclama en el desierto, Y le dijeron, ¿Por qué tú es bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en el Etabala, al otro lado del torrán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan el testimonio diciendo, Ví al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me murió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y era un testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y todos los vecinos. Y mirando a Jesús que andaba por aquí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le dijeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Oradí, que traducido es, Maestro, no te doy. Le dijo, Bení, vea. Pero le dijeron, ¿no te curaba y se quedaron por aquel día? Lo que era como la hora décima. Andrés, hermano de Simon Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simon, hijo de Conás, Tú serás llamado Cejas, que eres el vecino, Pedro. El siguiente día, hizo Jesús y la Galilea, le ayudó a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bersaida a la ciudad de Andrés y Piedro. Felipe le ayudó a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a su feta, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, Ven a Nazaret, ¿puedes mirar con el bueno? Le dijo, Felipe, ven y vea. Cuando Jesús dio a Natanael que se le acercaba a Dios, le dijo, Ve aquí un verdadero, un granito, en quien no hay un vano. Le dijo Natanael, ¿Y no te me conoces? Rescundió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, le dijo. Rescundió Jesús y le dijo, Porque Felipe te pide bajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante le es el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Salmo 102 Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. Me respondas de mi tu rostro en el día de mi angustia, y vina a mi bonito. Apresúdete a responderme el día que tengo cali. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos partizones están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvide comer mi pan. La voz de mi finito mis huesos se han pegado a mi calma. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Pero hoy soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me freno de mis enemigos, los que nunca a mí se enfurecen, se han concurrado tu camino. Por lo cual, el como se me hizo a un hueso de pan, que me brinda besco con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu vida, pues me alzas de gas alojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tu Jehová permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el paso ha llegado. Porque tus cielos aman sus piedras, y del pueblo de ella tienen compasión. Entonces las naciones te miran el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra a tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruido de ellos. Se escribirá esto para la generación de Lidera, y el pueblo que está por nacer, alabará a Já, porque vino desde el alto de su santuario, que van vio desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová, y solabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se conreguen en uno para servir a Jehová. Entre glitón y fueras en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, porque generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son una de tus manos. Ellos crecerán, más oltre valerías. Y tus heridos como una vestidura se endejecerán, como un vestido los rodarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 Veo, yo lo he levantado, y yo le he levantado con tempestad, y a aumentado mis heridas en causa. No me ha conseguido objeto de aliento, sino que me ha llenado de verduras. Si a la de su potencia, por cierto, os cuente. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me costifitaré, me proteraría mi boca. Si me dijera perfecto, esto vería el hijo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa me estúpido diga. Al perfecto y al invío, él no se sume. Si a su tema de repente, se rellen a su fin de su pie. ¡Suscríbete al canal! Capítulo 10 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 Capítulo 10